Y yeah, yeah, yeah Aunque extrañe verte, mejor estar Los momentos bellos se quedarán Porque muere solo quien se olvida Muy pronto te volveré a ver Aunque extrañe verte, mejor estar Los momentos bellos se quedarán Porque muere solo quien se olvida Muy pronto te volveré a ver Esta canción es dedicada A las personas que se nos adelantaron Pero tenemos la certeza De que muy pronto volveremos a verlas Muy pronto nos encontraremos, yo lo sé Y sé que podré abrazarte otra vez No te preocupes por mí, yo voy a estar bien Y siempre con Jesús yo caminaré Porque en momentos difíciles siempre Él da paz Más, más ahora que de su lado estás Solo le pido a Dios consuelo Nos veremos allá en el cielo Y como pasó, como ocurrió, te me marchaste sin decir adiós Pero me consuela saber que algún día te volveré a ver Tantos momentos vividos en mi mente quedan grabados Pero tengo que aceptar que se llega el momento en que Dios te ha llamado Aunque extrañe verte Aunque extrañe verte mejor estar Los momentos bellos se quedarán Porque muere solo quien se olvida Muy pronto te volveré a ver Aunque extrañe verte mejor estar Los momentos bellos se quedarán Los momentos bellos se quedarán Porque muere solo quien se olvida Muy pronto te volveré a ver Muy pronto nos encontraremos, yo lo sé Y sé que podré abrazarte otra vez No te preocupes por mí, yo voy a estar bien Y siempre con Jesús yo caminaré Aunque pase mucho tiempo siempre estás presente Sé que no te puedo ver pero estás en mi mente Solo le pido a Dios consuelo Nos veremos allá en el cielo Siento que tu tiempo en vida no fue suficiente No te imaginas cuánta falta me hace verte No te mentiré, desearía aquí tenerte Mi mente dice estás mejor, mi corazón te dice vuelve Sé que es muy difícil despedirse de los nuestros Pero son mejores los planes del maestro Dios no nos pide que entendamos Solo confiemos en él Yo sé que muy pronto nos volveremos a ver Nos volveremos a ver Aunque extrañe verte mejor estar Los momentos bellos se quedarán Porque muere solo quien se olvida Muy pronto te volveré a ver Aunque extrañe verte mejor estar Los momentos bellos se quedarán Porque muere solo quien se olvida Muy pronto te volveré a ver Aunque extrañe verte mejor estar Los momentos bellos se quedarán Porque muere solo quien se olvida Muy pronto te volveré a ver Yo Yo W Music Bros Bros Joo 1 2 2 2 1 3